¡Hola amigos de Samambaya! ¡Hola amigos de Lechos! ¡Hola Fernlovers! ¡Hola amigos de Andy Varens! Les envío un saludo muy especial a nuestros espectadores de México y también de la Argentina. Muchas gracias por ver nuestros vídeos y espero que los disfrute. Hoy nos lo elaboramos arriba un poco más particular, poco extraño, y se trata aquí de Lijodium. ¡Vamos a que Lijodium! Lijodium está conocido como en Alec un klemplante. En español es una planta trepadora o enredadera y en Brasil es una planta trepadora. La planta aquí está para pasar un mes y saca su estén un poco largo, corre, rompe, camina y se pega en el aire. Y la planta aquí está hasta siete metros largos. Y la planta, como vosotros miramos aquí, porque es vivo y se lleva más de un año, y se le ponen aquí en el aire y se levanta aquí, se lleva más de un poco de agua. Y el malo que el nero es un poco más de agua y se queda también seco, que significa que ahora, como lo puedo cortar dentro, pero es más difícil para cortar y matarlo aquí para sobre el nero y se levantar todo dentro del otro. También nos puede ver que es una división de mata que también está ferviendo, para sobrar el árbol corte, para sacar más plantas y más de muros arriba, es algo impredictable. El Icódium consistía de 45 especies que son nativos de países trópicos y subtrópicos en el mundo. Nos podemos ver con el sur de Tailandia, Malácia, Sumatra y Filipinas y Nueva Guinea. Los están aquí, los usan por borda, traje, makutu, carteras y también hasta armbandos. Nos podemos mencionar también, que es un árbol aquí también conocido como Climbing Firm. Climbing Firm. Lo que nos voy a mostrar bastante es otra especie ramés, babaca especie. Es una especie que conoce nuestro bosco, esta japónica, la licodium japónica, también conocida como japonés Climbing Firm. Este es un árbol grande, como ustedes pueden ver, su rizón está más corto, tiene tierra buena, mira es buena, pero está muy pequeña. Pueden ver con una traje de un climbing Firm aquí, para el Climbing Firm, para crecer, pegando aquí y bajar el aire. Puedo decir de una otra manera, si es una pagaña, es una pagaña de otro matanán, bajar el aire, entonces hay un control sobre el aire, pero con el climbing Firm, ahora lo pueden tener junto, el aire, el aire, el aire. Y esto crece bien en claridad mediano, mediano, alto y en tierra húmedo. Y aquí, y aquí, y a los hijos de los japoneses, son más conocidos y más cultivados también en el mundo. Y esta fase para crear este esfuerzo, si voy a pagar el aire, es una pagaña de otro lado. Y esta saca, vamos a poner por lo general, cinco pagaña de los japoneses en cada plazo, vamos a poner blanco nuevo, y los japoneses están de manera aquí, un poquito de cartel, entonces es algo que está cargando, es algo que está cerrado, no hay spores aquí, entonces es algo que si está cargando spores, está un poco más chiquito, vamos a ver bien, para atrás aquí, es algo que está cargando spores, es algo que está un poco verde, es algo que es muy bueno aún. Este es nativo de India, Asia, Australia, Filipinas y también la naturaleza en el sureste de América. La siguiente fase que se conoce en nuestro bosque también es un climbing Firm, y el ligodium flexuoso. Esta hopi parecido, similar a el ligodium japonico, pero el flexuoso, su blácnico es un poco más lento. Lento verde color, si voy a comparar, es algo que es un poco más verde, es un poco más grande, comparar con el ligodium japonico, con su blácnico de un poco más chiquito. Además, este es un blácnico grande, su rizoma queda corto de manera u otra, y esta crece bueno en claridad mediana, en la tierra húmeda. Ahora se saca blácnico nuevo, es una tendencia para que muestran. Y es más, aquí está nativo de India, sur de China, Malasia y también Australia. Entonces mira, aquí también hay un blácnico de un capuchas, alrededor de la época, entonces crece, para la vía del aire. Y el siguiente ligodium, es un ligodium palmatum, conocido también como Harte Tongue Firm. Este es un blácnico grande, su rizoma también queda corto. Y me gusta que la claridad a bolo, comparado con otros dos, como se muestra bosnia, claridad a bolo y agustan tierra con un poco santo, dentro de un poco ácido y sobre el tomate que gusta crecer dentro de lo que se llama limestone, dentro de calque, y en verdad tenemos un poco de calque dentero y también les gusta si mucha tanto es esta densu que apagas, entonces esta crece con aire, se muestra esto es un poco más lento y la carga de puerto es un poco más chiquita y esta carga de puertas más chiquita mire aquí, un poco más que carga el spore un poco más que está estéril, pero es un poco más grande está difícil para cuidar y preferiblemente no está aquí con agua cero sobre el agua con un poco calque dentro, difícil para crecer via spore y es nativo de la Osteamerica su blachinan estaba de acuerdo usado para decorar para Pascua, para Christmas pero en Connecticut estaba de acuerdo con una ley en 1869 que prohibió usar y mata aquí para decoración de Pascua, haciendo esto aquí es la primera ley de conservación de especies de mata en América y mata aquí tiene su historia y ya, nada usamos más para crecer más, para decoración aquí tenemos tres especies de licodium, tenemos un poco challenging, un poco trabajoso, pero es un poco de trabajo nos espera que podamos disfrutar de nuestro programa de hoy, recuerda, share nuestro video que es bueno que os gustan también, like nuestro YouTube, y suscribirte también para ver nuestro video para ver más ocasiones muchas gracias por ver más atención y hasta un próximo ocasión, chao ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!